Rey Misterio, ¿cómo estás? Muy bien. Híjole. Gracias, Rodando. Soy tu fan, así muy cañón. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes en tu país, México? Contento, contento. Siempre que estoy aquí, la gente, nada, puro cariño, puro amor aquí. Pues, ¿cómo no? Híjole. Yo te voy a decir algo. Estaba El Santo y Blue Demon. Y después, pues, ahí andaban varios. Pero de ese nivel, solamente Rey Misterio. ¿Tú sabes esto? Que estás ya en el nivel de Santo y Blue Demon y quizá más arriba. Increíble, porque para mí El Santo es una leyenda que dejó marcado aquí la historia de la lucha libre en México. Es el ídolo de la lucha libre. Y el Hijo del Santo, que obviamente viene empujando todavía y ha seguido los pasos de su padre. Y mis respetos para los dos. Para los dos. Pero bueno, las cosas se ponen en su lugar porque la gente ve lo que hacen. Y El Santo, pues, es El Santo. El Hijo del Santo está bien, pero El Santo es El Santo. Y luego Blue Demon. Y ahora tú, Pancho Villa fue y dominó y invadió a los gringos y les ganó. Claro. Y yo no sé si la gente lo sabe, pero tú fuiste a WrestleMania, que, señores y señores, es el supertazón de la lucha libre, el evento más grande que existe en el mundo de la lucha libre. Luchaste contra el campeón americano. Gringo. Gringo. Y Randy Orton, que es el villanazo y el futuro de la federación. Y ganaste el cinturón de los pesos pesados. Oye, por ahí podría ser yo un Panchito Villa por ahí. Pues es que si eres un Panchito Villa. Es todo. O sea, es como Rocky, pero al revés. Claro. Y luego la gente vitoreaba al mexicano. Increíble. ¿Alguna vez soñaste con...? O sea, yo nunca pensé que eso pudiera pasar. Todos sabemos que los gringos, pues, a veces... Pues, digo, no sé si quieren o no a los mexicanos, pero sí quieren mucho a sus héroes americanos. Claro. Y tú le ganaste a él. ¿Sabes qué, Rolando? Yo ese día me quedé sorprendido porque, en primer lugar, el deporte de la lucha libre en Estados Unidos siempre han sido unos monstruos. Sí. Unos físicos impresionantes. Sí, sí, sí. A ver, pero levanten, Antito, para... Más o menos. Si eres bajito, si yo, que mido unos cincuenta. Nada, nada, nada. O sea, ¿qué tamaño está? ¿Cómo así? ¿Sabes qué? Ahí me llega el Gran Calí, ¿eh? ¿Gran Calí está así? Sí, exactamente. Anda. Así. Y, pues, el Undertaker también está alto. Kurt Angle, no tan alto, pero es campeón olímpico. Bueno, todos son pesados, es campeón olímpico. Randy Orton está alto. Nárrame ese día de la lucha de Belsemania. De verdad, quiero enfocarme mucho ese día cuando México ganó un campeonato. Porque, además, mira, Eddie Guerrero ya lo había hecho. Claro. Y respetamos mucho a Eddie Guerrero y lo que éramos. Pero Eddie Guerrero era lo que aquí le llamamos pocho. O sea, era muy de Los Ángeles, el tipo chicano que se vaya. Pero tú luchas con tu máscara. Tú, mexican, dice aquí. Al cien por ciento. Nada más me faltó el cien por ciento ahí abajo, ¿eh? Pues sí. O sea, mira, aquí está mexican. Mexican. Ahí está el total. O sea, con todo eso, llegaste con un penacho. Claro. ¿Azteca o maya? No sé. ¿Qué pensaste tú? P.O.D. cantó tu canción, tocó tu canción. Claro. Y mi camaradota, este, Matt Wan, que fue el creador de la canción Boyaca. Ajá. Tomás. Ahí está también. Sí, ahí está. Él era el lead singer y el cantante. Pero ese día fue una noche tan especial porque desde la vestimenta hasta la entrada, teniendo a P.O.D., a Mero Arriba, tocando mi canción, fue algo que de veras queda marcado para la historia en el deporte de la lucha libre estadounidense y espero que también aquí. Y mexicana. Es que de veras, yo, esa es mi misión, decirle a todo el mundo lo que hiciste ese día, si es que muchos no lo han notado. Entraste, el estadio está lleno, tú eres el mexicano que viene, además el underdog, o sea, eres el más chaparrito, el más bajito, acabas de ganar el Royal Rumble de ese año. ¿Ganaste el Royal Rumble de ese año, Rey Misterio? Y rompí récord, ¿eh? ¿Por qué? De estadía, ¿no? Ajá, sí, este, creo que fueron un total de 60 y 61 minutos o algo así. Lo que estuviste dentro del día. Sí, adentro, y creo que hasta la fecha en la historia de la WWE, nadie ha podido obtener ese rey. Señores, un aplauso a Rey Misterio, que no saben quién está aquí. ¡Hijo chico! ¡Qué bárbaro! De veras que, cuando ganas el Royal Rumble, yo sí me quedé así de, ganó, o sea, ganó Rey Misterio, ganó. Te hierve la sangre, el orgullo mexicano de que un mexicano haya triunfado, te lo digo de verdad. Y regresemos a WrestleMania. Entras, ves, eres el mexicano que llega a enfrentarse al ídolo americano y a Randy Orton. ¿Y qué pasa ahí? Pues, créeme que la arena estaba, si acaso, un 20 o 30% de latinos ahí adentro. Ok. Entonces, estábamos en Chicago. Nosotros apoyamos a los nuestros, ¿eh? Híjole. ¿Dónde hay un mexicano compitiendo? Allá andamos aunque sea 100 echándole gritos. Se sentía el apoyo. Ajá. Y de veras que eso, eso me motivó ese, ese tantito más. Claro. Ya traía el, te digo, el penacho y me sentía bien, bien mexicanote. Ajá. Y luego con el público y teniendo a mi esposa y a mis hijos ahí. Ahí estaba. Las personas que tenían que estar ahí, estuvieron ahí. Ajá. De veras que cuando pude lograr el, el, la victoria final que sentí el uno, dos y cuando sentí que apreté yo en ese momento a Randy y la palmada del tres y dije, wow, se queda marcado. Ahorita quiero llorar otra vez, mire, ya me puse chinito. Y entonces, ¿qué dices? Soy el campeón y ah. De ahí se, se convierte en la locura ahí tanto como para el público porque yo creo que el público ya quería ver, quería ver que Rey Misterio se coronara campeón mundial. Pues yo sí, no sé ustedes, usted en su casa, pero yo sí. No, yo creo que no esperaban, este, que pasara en ese momento. No, porque además era tu primera vez en el evento estelar. Sí, sí, primera vez, primera oportunidad por el campeonato mundial también. Entonces, este, se marcaron ahí muchos récords que quedaron para la historia. No, Rey Misterio, de veras que, lánzate para presidente, es más. ¿Debería? Sí, lánzame, aquí votamos por ti de una vez, ¿qué te parece? No soy bueno para la política. No importa, les haces un 619 a los que se porten mal y con eso, ya. Oye, quiero enseñarte, Blevano, pásame, por favor. Es que quiero enseñarte qué tanto inspiración eres para niños y para grandes. Te voy a enseñar un video que, por supuesto, vamos a transmitir en el programa. De mi niño, este es mi niño. Ahí estamos en mi casa, que es tu casa. Gracias. Muy amable. Ese soy yo de Hulk Hogan. Con blanco. Créeme que esa máscara, cuando luché por primera vez en WWE, ese fue el color que usé. Sí, este, ¿de veras? Exactamente. Mira, pues sin saber, ¿eh? Oye, bueno, ya tocando otros temas. Tú eres mexicano, ¿ya no extrañas la comida y la música? ¿Cómo te la vives allá? Cuando viajo o en casa. Bueno, en casa, pues te prepara tu mujer, ¿no? Sí, sí. Ahí te hace que tus sinaquiles o qué. Sí, fíjate que de vez en cuando, cuando andamos fuera, que nos toca cuando grabamos SmackDown, que es todos los martes, tenemos, tenemos una, lo que le llaman el catering, que es un buffet para todos los luchadores, y está durante las dos de la tarde hasta como a las seis, por cuatro, cinco horas. Pero hay de repente que nos ponen unos platillos mexicanos, tan ricos. Sí. Claro, no es mexicanote como lo hacemos aquí. Como debe ser. Pero, ay, más o menos le da un sabor. ¿Y cuáles canciones? ¿Te gustan las de Chente o cuáles canciones? Me gusta un poquito de todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién te gusta? ¿Te gusta alguna? ¿Te sabes alguna de Chente o de Sebastián? Ahorita estamos hablando de John Sebastián, de la canción de tatuajes. Pues tú estás todo tatuado. Todo tatuado. A ver, ¿te puedes echar la de tatuajes? No, pues no me la sé. Iriendo mi felicidad. No, pero es que si yo te canto la de tatuajes, se voy a ir raro, ¿no? No, de veras. Sí, mejor no, mejor así lo dejamos. Algo del tri. ¿Del tri, cuál te gusta? Lo que sé. ¡Ella existió! Solo en un sueño. Ah, él es un... No, bravo. Rey Misterio. Bien. Rey Misterio. De veras somos tus fans, todos aquí en México. Te queremos mucho. Gracias. Mándale un saludo, por favor, a todos los chicos que te ven en Hit M3. Acá, a Hit M3. Toda la gente que nos está viendo de Hit M3. Un abrazo muy grande. Su amigo Rey Misterio. Acuérdense, todo se puede en esta vida, porque eres azteca. Anda, Rey Misterio, todo se puede en esta vida. La selección mexicana, el público va a ver los partidos con la máscara de Rey Misterio. Increíble. Y ese dato no se ha dado cuenta a muchas personas, pero para nosotros eres tú. Sí, él pudo. O sea, en los estadios está el grito de, sí, se puede. Claro. Sí, cuando ellos gritaron eso, tú ya lo habías hecho, carnal. Tú ya te habías dado la vuelta ese grito. Ahorita que mencionas lo de las máscaras, increíble. Yo a veces que, oye, este, te vi. ¿Cómo que me vistes? Sí, en el partido. No. Traían tu máscara. ¿Cómo que viste? Pero ahora ya, lo increíble es que ahora, hasta en el Super Bowl, en el Super Tazón, máscaras de Rey Misterio, en la Serie Mundial de Béisbol, más eso para mí, digo, yo. Y es pura raza, es puro mexicano. Y eres parte de la cultura popular de México, de la historia. Felicidades, Rey Misterio, que ya, ¿verdad? Felicidades, de veras. Te admiro mucho. En serio que sigue nos dando. Siempre. Tratar de dar más éxito para mi gente y muchas gracias, de veras, por todo el apoyo, porque me lo hacen saber. Sí. Siempre. Sí, sí, sí. Rey Misterio, señor.